Buenas tardes señoritas No, no estoy bien Quería saludar solo Perdóname ¿Hola? Soy Díaz Arreguaz Y esta es la segunda parte de buenas tardes señoritas Disfrutad del vídeo Perdona ¿Me puedo sentar aquí? Que te había escrito un poema Te lo voy a leer Te he escrito un poema ¿Puedo? Buenas tardes señoritas Os he traído Unos bombones ¿Vale? Unos bombones ¿No queréis? Pero son de buena calidad Dice Buenas tardes señorita Eres muy bonita Y creo Que podríamos tener Una cita muy bonita ¿No? Pero no está copiado No Está bien ¿Está bien? ¿Te lo quieres quedar o...? ¿Te recuerdo? Sí, sí Vale, me das tu número No, pues sí, ya Nos hablamos ¿Te da cuenta? ¿Te quedas todo chiquel? Sí ¿Estáis bien? Sí, sí ¿Estáis bien? Yo no Buenas tardes señoritas Buenas... ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien Buenas tardes señoritas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está cerrado el baño Sí, sí ¿Estás bien? Sí Buenas tardes señorita Buenas tardes señorita ¿Estás bien? Sí, gracias Gracias Buenas tardes Buenas tardes señorita Ah... 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 Estaba... Estaba haciendo deporte Buenas tardes señorita Ah... Javi, ¿Habéis cambiado la puerta de sitio? No... Que me he pegado una hostia aquí entrando con el skate, ¿eh? Buenas tardes, señoritas. ¿Me ayudas, tío? A ver. Buenas tardes, señoritas. No estoy bien. No quería saludar solo. Perdón, H. Disculpa. Te ha llegado un libro hasta aquí, ¿no? No lo es. Perdón, perdón. Perdón. ¿Este libro es mío? No. ¿Han llegado libros míos hasta aquí o no? Buenas tardes, señoritas. Perdón. Voy a poner este letrero para que no le pase lo mismo a alguien. A ver. Es que es una esquina peligrosa. Está la cámara que he ido grabando. Estamos haciendo un vídeo. Es para un vídeo de YouTube. ¿Vale? Sí. ¿Cómo? ¿Dónde lo grabas? ¿Dónde lo grabo? Ahí, pero está bien escondido. ¿No la ves? No. Hostia, vale. La cámara que está ahí grabando. El chico de negro. Ha sido súper incómodo. Estamos haciendo una brumita, ¿vale? De cámara oculta. ¿Visteis? Está grabando. ¿Habéis visto la cámara que está ahí grabando? Sí. Bueno, hasta ahora estoy haciendo cámara oculta, ¿vale? No te preocupes. Tengo un canal de YouTube y estoy haciendo actuaciones un poco así cómicas. ¿Habéis visto la cámara que está ahí grabando? Ahí escondida la ves. Ahí. Está bien escondida. Vale, da igual. Hostia. ¿Lo habéis o no? Ha sido gracioso. Vale, muchas gracias. Disculpad que estamos haciendo una brumita, ¿vale? Oye. ¿Puedo aprovechar la relación para el vídeo? Ha estado todo gracioso. Sí. Vale, gracias. ¿Puedo aprovechar las reacciones? Ha estado buenísima la cámara. Perfecto. Hola. Soy Ibarribo. No, esta intro la dejamos para después. ¿Dónde estoy? ¿Estás bien, chicos? ¿Sí? ¿Tú estás bien? ¿Estás bien o no? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Y tú? Yo no. Me voy loco contigo, tío. Esto no es enchufe. Esto no es enchufe. Esto quítalo, ¿vale? Esto quítalo. Esto, esto. Esto quítalo, ¿vale? Esto no es enchufe, primero. Esto olvídate. Estos mojeros, olvídate, ¿vale? Este coño, olvídate. Esto es un cero. ¿Seiscientos? Esto es un cero. Un cinco. Vale. Y esto es un tres, ¿no? No. Seix... Dos... 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 Dos...